Relacionar tus comprobantes de compra, tus comprobantes de proveedor, facturas de proveedor con una orden de compra, es muy sencillo. Te lo muestro en este video, pero antes suscríbete al canal y deja tu comentario positivo. Ingresando a la sección de nuestros comprobantes de proveedor, resulta que tenemos la factura de proveedor. No la vamos a crear desde la orden de compra, porque si lo creo desde una orden de compra, la relación ya está dada. Ahora, no tendría sentido este video porque si yo creo la factura desde una orden de compra, Odoo ya sabe que esa factura está asociada a esa orden de compra. La relación está implícita. Odoo la conoce. Es obvia. No es necesario relacionar nada más. Pero si no creo la factura a través de una orden de compra, ahí es donde tiene sentido la pregunta que les hago. Vamos a ver cómo lo relaciono. Vamos a escoger aquí a un proveedor, pero resulta que este proveedor tiene órdenes de compra dependientes, asociadas. Uso este campo de autocomplete para escoger la orden de compra y el sistema me va a jalar, me va a mostrar aquellas líneas de esa orden de compra que estén pendientes por facturar. Es una manera también práctica y sencilla de registrar facturas de proveedor e identificar la orden de compra en la que están asociadas. Descartemos un momento. Pongámonos en esta situación. Sombrero de asistente de administración o auxiliar contable que registra las facturas. Nos llega el comprobante, sea en físico, sea a través de correo electrónico. Tenemos ese comprobante del proveedor. Queremos registrarlo. Pero antes tenemos que decidir o identificar o buscar si para este proveedor hay órdenes de compra pendientes de facturar. ¿Cómo hacemos eso? Si no quiero estar moviéndome al menú de compras o preguntándole al responsable de compras, aquí el sistema de entrada ya me va a mostrar aquellas órdenes de compra con importes pendientes de facturar. Eso ya me facilita mucho el trabajo. Porque si no está pendiente de facturar, no lo veo aquí. De entrada veo que sí. Está la orden de compra número 8. Verifico el documento de mi proveedor y tiene razón. Me está emitiendo una factura por la orden de compra 8. Continúo, la registro y el sistema me va a completar todo el contenido y los detalles de esa orden de compra de ese proveedor. Aquí vemos cada línea tiene un prefijo con el número de orden de compra para saber a qué orden de compra está asociado. Inclusive, inclusive, si me llegó una factura, pero cuyo contenido está asociado a muchas órdenes de compra que le emití, puedo añadir más órdenes de compra y el Odoo, el sistema simplemente me va a añadir más líneas. Por eso es que este prefijo que nos indica con qué orden de compra está asociado a esta línea es muy útil. Porque si añado varias líneas que pertenecen a diferentes órdenes de compra, fácilmente puedo hacer esa trazabilidad. Puedo saber de dónde proviene. Listo. Pongámosle los datos extra que los conozco una vez que tengo el documento del proveedor, como la fecha de emisión, como la serie y correlativo, por ejemplo, y nada más. En realidad no tengo que poner mucho más. Confirmo este comprobante y así de sencillo, fácil, práctico, mejoro la gestión de mi compañía con este ERP. Si tú también registras comprobantes financieros contables, gestionas procesos de compra, este es el ERP que tienes que utilizar y ganemos la empresa a la que tienes que contratar. ¿Tienes internet? ¡Ay, nos vemos! Gracias.